Jesús te perdona cuando los demás querían condenarte. Jesús puede perdonarte hoy si te arrepentís de corazón. Dice así Juan 10, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, ni uno de los costados, sino solamente a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Yo me imagino a una mujer tenida en el piso, llorando. Tuvo que haberse parado o ido a su frente para poder mirar alrededor y ver que no había más nadie. Dios le estaba ya empezando a dignificar. Y ella le dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, todo lo contrario, te saldé. Vete y no peques más. Vete y no peques más.